Esta beta hembra se la sacó en la subasta este Daniel, entonces esta ya está vendida, ahí viene lo que se pierde en las subastas, y se la ganó bien barata, entonces la descartamos el 18, empezamos con este, este beta tipo dragón combinado con otro, a ver si lo hayan visto, ahí está, tienen las aletas muy largas, ok, pero viene el cuerpo de escama de dragón, ok, el 14, el 19, perdón, es el beta corona el que me gané también en la subasta, en México, también está a la venta, pueden preguntar por el precio, si, placato corona, esta pues no se ha enojado con nadie, anda acá el magón, vamos a ver si se enoja con el, para que se esponje, para que muestre sus radios de alerta, si ven, jajajaja, ese es un beta, ok, 20, beta hembra, aquí la beta hembra, pueden emparejarla con lo que están, ya está adormidita, es una azul sólida, 21, otra beta hembra, ya tienen huevecillos, están listas, ahí se le ven abajo, ya están listos para reproducción, esta es la 21, muy bonita de hecho, 22, vamos a ver que tenemos en el 22, si no, ahorita le echamos algo, una hembra celofán, no, es una mármol creo, con co y algo así, bueno, aquí está, no sé qué sea, pero es una beta hembra, muy bonita, para el celofán estaría muy bien, 23, es otro que me gané la subasta, pueden preguntar, son los dos, placas corona, con las radios muy muy grandes, está tranquilo, vamos a ver si se enoja como el otro, este es el 23, y el 24, otro azul, este me gusta mucho porque tiene como que las alequitas muy blancas las de abajo y eso no me haya tocado que llegaran así, o sea, hace un contraste indiferente a lo demás, ahí ya se va a esponjar, hay diferencia cuando se esponjan a cuando, a cuando están calmados, bueno, este es el la lugar, también, este es el 24, este es el 24, el 24. Gracias.